hola un saludo aquí estamos de nuevo con otro vídeo en esta ocasión no vamos a hacer unos primeros minutos sino simplemente voy a comentar mis impresiones sobre el mismo porque me ha decepcionado mucho así que nada vamos a explicar por qué y qué es lo que tiene este título bien como ya sabéis este es una franquicia de mecánicos de coches no hicieron lo de car mechanic simulator 2015 que fue el último que ha sacado la compañía como juego grande y bueno tras el éxito o las buenas ventas que la propia compañía ha tenido con el título no pues me ha creído conveniente coger y danzar pues bueno dos siguientes entregas que abarcan pues los camiones y las máquinas digamos industriales de campo es bueno que lo que ha hecho ya el primer título del car mechanic simulator 2015 tampoco destacaba por su motor gráfico por un engine súper elaborado no súper optimizado pero bueno era jugable tiene sus bajones gráficos pero bueno se podía aguantar por bien después sacó y bueno hice los primeros minutos del farm mechanic simulator 2015 y bueno la mecánica en lugar de ser igual la simplificaron mucho en opciones y demás cosa que bueno puede gustar algunos no gustar a otros depende no si te gusta hacer un poquito más rápido las cosas o no pero el motor gráfico se resentía un poquito más aún así bueno el juego era totalmente jugable y no molestaba mucho pues bien el último juego que probé fue este de aquí que está en pantalla del track mechanic simulator 2015 hecho por la misma compañía hecho por el mismo motor que el farm mechanic simulator 2015 o sea decir el estilo y todo es el mismo pero este está lamentablemente muy 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 mal hecho y lo digo sin porque o sea no merece ni la pena ni que lo compréis o sea bajarlo de cualquier sitio lo probáis y miraréis si funciona o no porque es lamentable como la veremos el rendimiento en los menús va bien no irse la compañía dicho dice vamos a meter cosas ahora mismo por ejemplo estamos viendo que el camión no tiene tiene los reflejos que tiene el suelo no pero que el cambio no tiene reflejo yo creo que es que falla por los reflejos falsos que han puesto al camión ahora mismo este cambio no tiene reflejos no si nos metemos en las opciones esto es muy bonito no han dicho vamos a meter una música también que canten y demás y esto la gente como le gusta esto vamos a hacer ahora que reparen camiones y va a estar toda la gente contenta pues no porque es que es injugable casi o sea vamos a verlo la calidad gráfica da igual la calidad que he probado varias y sigue fallando y si bajamos ya mucho o sea se ve feísimo o sea no tendría por qué afectar esto para el juego que tiene o sea muevo gta en ultra no puede ser que esto no funcione este juego la situación vertical desde esta parte de completa entidad es si se lo quita todo esto se lo quito se lo pongo no afecta nada la profundidad por lo mismo lo único que hace que se vea borroso se lo quita para que se vea más nítido y hasta el movimiento de la cabeza que no tenía que afectar en nada sonido pues bueno ya está escuchando la música han puesto una musiquita como que sea un poco más entretenida pero nada y en otros pues bueno la subida del ratón mientras que en el farm mechanic simulator 2015 esto funcionaba bien aquí no sé por qué falla cosas del juego pero bueno no pasa nada es una opción al poner la suavidad lo que iba el ratón como con redes con retraso eso pasa con algunos ratones con algunos drivers depende la sensibilidad del ratón y todo eso pero bueno yo estoy desactivado y se arregla para eso para eso está la opción bien otra cosa que no viene nada más iluminar piezas bloqueadas que esto era todo para nivel visual pero para para mecánicas de juego mantener cursor en la ventana no sé que sea eso pero bueno vale pues ya no tenemos nada más entonces decimos bueno que le pasa al juego no vamos a empezar como vemos ahora mismo vamos a 60 frames que tenéis ahí el cartelito y vamos a hacer una prueba ya digo mientras que fan mechanics simulator 2015 en los juegos se mantenía a unos 60 pegaba un bajoncillo y demás grabando no sin grabar pues suele estar por encima de los 60 este no y es por por cosas extrañas que tiene el juego no sé veis ahora mismo ya estamos con 38 frames a por aquí sería el juego se mueve realmente mal o sea molesta habrá gente que que jugará y no sé pero en mí no sé me no sé noto que va mal y me molesta no voy andando y va viendo que está todo como con retraso no va todo lagueado no y bueno tenemos aquí si nos acercamos aquí vemos que han puesto como una especie de como de reflejos pero el juego se la guía muchísimo y no sé no no me ha gustado o sea yo jugarás así con esto me fascina un montón encima que los reflejos ultra falsos no han puesto ver la iluminación está que todo esto le está consumiendo demasiado pero es como si llevásemos una que es un casco no dice llevamos un casco motor como podemos tener las manchas estas de iluminación o sea quiere meter cosas que el motor gráfico no a soporta no no están hechas para que lo aguante esto es súper falso o sea cómo puede ser que yo mire esto y estoy viendo reflejado o sea bueno sí podría estar un poco de reflejado pero tendría que estar reflejado yo o esto de aquí y se ve aquí en el fondo pero no sé es un reflejo muy raro no o sea sí que está pero no sé es muy falso el reflejo no pero qué mal va o sea ya lo veis no 30 y pico frames o sea sí que le quitamos y va un poquito mejor pero muy muy mal pero bueno vamos a hacer un poquito lo que viene siendo también han simplificado de la mecánica o sea si no la compañía tanto el car mechanic que es el más completo de todos y el que más opciones tiene y el que mejor está el farm que está muy simplificado pero lo teniendo de una forma y este que han estado por unos menús rápidos o sea es una cosa muy rara pero bueno vamos a hacer unas pequeñas reparación y a ver cómo sale si sale agua del rededor podrías comprobarlo cambiar el rededor y comprobar las mangueras del rededor vale vale no puedo hacer nada gracias es que qué mal va vale a ver esconder el cuerpo de él y mostrar el estado de las piezas vale esquiva fatal y se mueve pero fatal vale porque no puedo no se supone que esto se debería de abrir a un tienda no se supone que esto tengo que hacerlo desde abajo interior entrar que yo no quiero entrar en el interior como salgo de aquí vale que yo quiero abrir el tengo que meterme aquí para poder abrir el el de este el motor no no a ver como diantres accedemos a esto no no puedo hacer nada por aquí bueno vamos a subirlo motor comprobar tutorial en modo mecánico tendrás acceso a las siguientes acciones de sembramblaje como siempre como todos tutorial veamos el modo de desmontaje que la tarea consiste en quitar el rededor usado quita los anillos de los sensores vale o sea que tenemos que hacerlo desde abajo estamos en una posición donde no veo el rededor el rededor o sea rotar cámara zoom vale pero vale vale ahora por aquí vale esto tenemos que modo desensamblaje vale pero no entiendo es este pero como modo 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 ensamblaje desensamblaje examinar condición vale no puedo acceder porque no me está indicando porque no tengo la vista o sea aquí sí que me dejan quitarla pero no puedo no modo desensamblaje vamos a ver claro pero tengo que poder poder levantar el no tengo que poder no entiendo tengo que poder abrir la mierda esa para a ver esto se tendría que poder abrir claro como para poder acceder al claro que no no puedo hacer nada que es esto baja el coche ah no tengo que quitar no pero no tengo que quitar todo esto no lo menos si como porque tenemos que desmontar esto para gasto del aceite no 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 lo quiero el hostia pero es lo que digo o sea pero que coño le pasa esto el radiador está aquí pero este es el radiador pero quiero quitarlo pero no puedo quitarle esto y no te y la desayuda ya me la han dicho y no no he prestado atención es decir no sé exactamente lo que tengo que hacer comprobar el motor es que no quiero comprobar el motor quiero abrir la mierda esta vamos a ver no puedo no puedo se supone que tiene se supone que tiene que ser cuando quitas esto bueno lo único que me dejan quitar es esto de aquí vamos a quitarlo pero no no tiene ningún sentido o sea ahora mismo un momento digo este juego está como no sé como mal hecho en la propia forma de steam ponen ya que hay varios fallos del título del cual hay cosas que dice que están mal que hay trabajos que te piden cosas que que no son las que tienes que arreglar y demás cosas pero esto que estoy haciendo no tiene ningún sentido pero es que no puedo hacer otra cosa es que no puedo acceder a ninguna parte del motor porque no puedo abrir nada es que no puedo acceder a ninguna parte del motor porque no puedo abrir nada no puede ser donde estaba para bajar esto joder en serio era con eso vamos a poner el modo montaje vamos a recollar lo que es lo que tenemos que hacer vamos a hacer el primero de esto pero ya digo un rendimiento lamentable o sea es horrible es horrible no se a quien se le ha ocurrido pero como puede ser que dentro de una misma compañía sacando varios juegos que bueno si es para recolectar dinero básicamente porque no se han preocupado mucho en en optimizaciones ni nada pero no ahora sacamos esto aquí joder porque no encontraba el es que va fatal eh o sea que si no tiene ninguna ranura no puede ser que por otro lado no se pueda abrir pero bueno comprobar motor ahora si ahora giramos esto joder vale eh modo desensamblaje ah las abrazaderas vale una dos quitamos vale ha desarmado el reglador averiado ahora de ensamblar de nuevo para hacerlo vea el modo de ensamblaje ha desensamblado el reglador averiado ahora de ensamblar de nuevo para que? se supone que tendré que que de esto no? bueno bueno vale o sea no se supone que tenía que ah que ya tenemos un uno comprado vale están puestas están puestas bueno están semi transparentes no? vale el cliente le pidió que comprobara la manguera te acuerdas? vea el modo examinar y comprueba su estado vale 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 y ya está vale y ya está hecho como entregamos esto? vale enhorabuena has reparado tu primer camión si quieres acaba la misión abre la orden de reparto menú rápido no hay aceta en el motor no se puede efectuar esta acción se sale algo de alrededor ¿podrías comprobarlo? vale 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 espera un momento donde coño está el aceite aquí claro como le he quitado la tapa de antes pues lo he dejado sin aceite vale vale cuando está así creo que ya está lleno ¿no? vale ya está repaire vale venga vamos a hacer el siguiente aunque vaya mal de frames pero bueno pero digo es desastroso o sea que mal rendimiento tienen en general los tres pero es que este es el peor de todos es horrible como funciona los otros al menos se movían suave y este se mueve mal vale mira la correa de serpentina serpentina sustituye la pieza rota esta misión es diferente porque tu cliente no sabe exactamente lo que le pasa a su camión tienes que encontrar el motivo del fallo por ti mismo tienes que buscar la pieza que se encuentra claramente en el estado peor estas piezas se muestran de forma visual de color rojo vale mira la correa de serpentina sustituye la pieza rota vale ya está vamos a ver tienes que acordarte de usar la prueba de conducción escáner OBD o aries de pruebas para explorar las condiciones de las piezas más adelante cada una de las operaciones se muestra en el estado vale tenemos que hacer una prueba de conducción joder un camión rosa encima vale pero no hay prueba de conducción esto es para reparar las piezas la prueba de conducción estaba por aquí afuera vamos a hacer una prueba de conducción vamos a ver mira aquí van los framebains no podemos girar la cámara osea no tenemos lo que es la visión vale vamos a hacer aquí Una prueba de conducción Esto es frenar, ¿no? Ah, ¿no? Cagüey Le he cagado de pleno, ¿eh? Joder Vale Es Lanon ahora Esto es una tontería, la verdad, ¿eh? Es para hacerte conducir el camión, pero ya está O sea, porque no tiene ningún sentido Pero al menos aquí, como podéis ver, se mantiene O sea, estamos en el... Al aire libre Donde en principio hay más objetos y eso, ¿no? Y funciona mucho mejor Buah, ahí reventa el camión Y frenamos Vale Ya hemos hecho la prueba de conducción Ya tenemos, en teoría El estado de las piezas, ¿no? Vamos a mirar A ver lo que tenemos Aquí estamos ya, otra vez Con los frames bajos Es que qué mal va aquí Lo bien que va afuera Y lo mal que va aquí dentro Vale Tenemos que abrir La cabina Comprobar motor No Está por aquí al lado, me parece No, está por ahí abajo, ¿no? Tendremos que mirarlo Espera Tenemos que poner esto Vale, mira, aquí está Estas son las piezas que van mal Joder, ¿no me dejan moverme para donde yo quiero? Vale Ya está Tenemos que quitar esto Modo desensamblaje Primero la correa Y ahora yo... ¿Cómo sé, por ejemplo, la correa que tengo yo? Bueno, bueno Y ahora tenemos que quitar esto Uno fuera Otro Y otro Vale, ya está, eso Nos vamos aquí a la mesa de reparación Que está por aquí Vale, tenemos el rededor chungo Seguro que hay que reparar a 98 euros Y el rededor, no sé por qué lo tengo aquí No se supone que debería de descartar Además, siempre tenías Un modo Mostrar inventario Quieren venderse 73% Bueno, no está mal la correa Pero bueno Vale, vamos a mirar el motor Otra vez Tenemos que alejar la cámara Que mal está esto, eh Es que va todo lagueado O sea, no es que sea por los bajo frames Es que va lagueado todo Vale, esto fuera Para montar Ahí está Lo ponemos bien Le metemos la correa La correa Otra vez Que no está tan mal Y ya está Información ¿Qué dice? No, está bien Vale Está correcto Vale Reparado Estamos una máquina 100 dólares Venga, a ver Vamos a hacer otro Sustituye los frenos De las ruedas delanteras Vale Los frenos delanteros Se han desgastado ¿Puedes sustituirlos? Bueno Que es la cosa más fácil, ¿no? Ah, saquísimo Venga Coño, qué alto Está esto A que no llego ahora No llego ahora Claro Vale, pues venga Desmontamos esto A ver Quitamos En el taller Podrías comprar máquinas ¿No? Para acelerar Los procesos Pero aquí no Hay nada de eso A ver ¿Quieres quitar esto o no? Te hago un plano A ver Esto Quita esto Ahora Hostia Vale Otra Otra A ver Se juega entretenido Pero ya Pero ya digo No me gusta El rendimiento de este Es que es fatal Se controla super mal Vale Quitamos esto Vale Este va a ser el último Que hagamos El último encargo Vale Las pastillas de freno Son estas Ya está Vale, tenemos uno Vamos a quitar Las otras pastillas de freno De este Coche Que mal se mueve Es que a lo mejor En el vídeo No se aprecie Pero Va muy Muy mal Vale Quitamos La Tiene 20 millones De tuerca Primero para quitar Eso Tenemos que quitar Esto Vale Otro Y otro Vale Y ahora Si que podemos Quitar este De aquí A lo mejor Se podría quitar Sin directo La mierda Esa Pero bueno Y ahora Se supone Que tenemos Que cambiar Las piezas No las podemos Reparar Porque no Tiene sentido Repararla Se puede reparar Por 44 euros Entonces ya tenemos Que mirar aquí En el ordenador Cuanto valen Unas pastillas De freno Piezas para camión Pastilla De freno Izquierda Frontal Derecho Vale 100 euros Derecho Derecha Trasera Derecha Frontal 180 euros No 100 euros Vale igual Vale 100 euros Y se pueden reparar También Podemos reparar Unas pastillas De freno Si No hemos reparado Ah pues si Pues mira 28 frames 24 frames Mira eso 24 frames Que vamos Ahora Es que Es que va fatal Y no he hecho nada O sea No tengo nada Aquí Puesto Que Vale Montar Vale Vale Apoyamos esto Le metemos esto Y ya está La reparación Hecha en un momento Ya sabéis siempre Que si queréis Que suba más Más de esto De mecánica No solamente Lo tenéis que decir Y hacemos aquí Un cursillo De mecánico Que narices Ha basado aquí O me he equivocado Ahora Vale Vale Ya tenemos todo esto Casi casi todo hecho Terminamos este Y lo dejamos 22 frames Es que Como baja Me ponen de los nervios Cuando Cuando pasan estas cosas En los juegos Que dices Claro Es que Si piensas No es que estás forzando Los gráficos No En modo Ultra realista Y claro No tienes equipo Para ponerlo Vale Vale Lo puedes comprender Pero un juego Que Tiene unos gráficos De mierda Una estructura De mierda Y que No vaya suave O sea Esto tenía que ir En un ordenador De hace 10 años O sea No tiene nada Pero nada No funciona Tenemos que ir aquí Vale Otro Otro Y Otro Objetivo Resuelto Repair 400 euros Que nos ganamos Y nos hemos gastado 100 euros Más o menos Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Vamos a ver Que orden Nos da Cambia las pastillas De embrague Uff Vale Pues nada Lo dejamos Por aquí Yo creo que es Bastante para Ver Y ya he dicho Que no recomiendo La compra de este juego O sea Si os gusta Si os gusta la parte De mecánico Bajamos aquí Con el frame rate Bajo Si os gusta La franquicia De mecánicas Este O ir de este Y del Farm Mechanic Simulator Porque son muy simples Y no gustan tanto ¿No? De coches Están mucho más Elaborado Mucho Mejor en todo O sea Tienen mucho más herramientas Podés ampliar El garaje Con cosas Para Para acelerar ¿No? Tienen como más objetivos ¿No? Donde conseguir dinero Para Poder Comprar mejor Maquinaria Para poder acelerar Mejor los procesos Y demás Así que nada Lo dicho No recomiendo Este juego Por su bajo rendimiento Por Lo simple que es Y lo mal que va En el fondo Así que nada Espero que os haya gustado No obstante Si queréis Que suba Todas Las reparaciones Pues Lo tenéis que decir En los comentarios Así que nada Hasta el siguiente vídeo